muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mother 3 y aprovechando el momento voy a para decir que matura ya se siente febril o sea que va a aprender una habilidad sí como decía en el anterior capítulo hemos pasado por el paso de arquilla y hemos llegado a la casa de ionia atravesamos un nos topamos con un árbol cariñoso y un buitraco celestre nos digo unos árboles cariñosos y unos buitracos celestes y al entrar en la cueva nos topamos con unos topos con unos topobots y unos cabeza de buques los cuales esos cabezones sí que estaban dando problemas incluso tengo usaba escudos y los cuales rebotando los las habilidades si hacia él lo rebota de no ser por el robo escudo que le di a boni hubiera kumatora hubiera sufrido mucho daño y hablando de daños voy a usar algunos objetos para curar y si solamente mire el de kumatora y lucas pero no mire el de los postillos de dos también de boni y por supuesto tenemos el pan de nueces y recuerda a mí si hoy se lo vamos a dar a lucas no hemos usado un fortificado de ningún oponente en nadie más exactamente el usar el fortificador es un arma de doble filo porque fortalece a un enemigo lo cual puede hacer más difícil derrotarlo pero la experiencia vale la pena por eso digo que es un arma de doble filo y ahora sí vamos a comprar ya que estamos aquí parece que los grillos topos y que tienen negocios en todas partes especialmente cerca de las de las casas de las maguichis y ahora sí sin más que decir vamos a la casa ionia y como y no he dicho antes pero lo voy a decir ahora estamos cada vez más cerca de terminar el capítulo 7 el capítulo más largo del juego por supuesto casi en la mayoría del juego es el capítulo 7 siendo el capítulo 6 el más corto de todo el juego y ya llegamos ionia después de tanto después de tanto tiempo sin vernos hoy hoy qué alegría verte de nuevo finalmente has llegado lucas siempre me pareciste un bebé llorón pero te has vuelto fuerte te has vuelto fuerte boni boni has estado siempre a su lado buen chico la patita la patita la patita la patita ah bueno vaya no sabes hacer trucos no sabes hacer trucos no sabes hacer trucos ese boni o no lo sabe o lo simula esta veamos este hombre de hacer de aspectos simplón como se llamaba jajajaja jajajajaja jajajaja vaya así que le 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 hagan con con Duster ah si Duster ya lo sabía sólo te tomaba el pelo jajajajaja Vaya broma que le hizo a Roster. Es un placer conocerte, Roster. Sé muy bien que tu destino es ayudar al querubín de Lucas. Kumatora, te llevo observando desde que eras una niña. Pero tu belleza está ahora en un punto ácido. Estás divina. Sé que me va a decir, corta el rollo, pero es la verdad. Por cierto, ¿qué es este frasco? Parece que vaya a salir rodando en cualquier momento. Y entregamos los pepinillos sabrosos. ¡Oh, fabuloso! Pepinillos sabrosos, mis favoritos. ¿Los habéis extraído especialmente para mí? Gracias. Este será mi último aperitivo antes de que me desmanezca. Me aseguraré de saborearlo bien. No digas nada. Lo entiendo. Cinco agujas han sido extraídas. Aeolia, Doria, Lidia, Frigia y Michi. Jijiji, quiero decir, Micho, Lidia. Todas se han ido. Ahora que el momento por fin ha llegado. Y ahora es mi turno. Solamente me queda mi aguja del templo Chupy Chupy Chupy. Así como la aguja perdida. Mi querido Lucas, dirígete al templo Chupy Chupy. El templo está cubierto de lianas. No podréis entrar en él mientras sigan ahí. Prueba a verter sobre ellas estas aguas del tiempo. Y conseguimos las aguas del tiempo. Y listo. Vaya, vaya. Bueno. Podría dejarlo por ahí, pero nada. Quedaría muy simple. El capítulo. Voy a mirar los objetos. Y asegúrame que no hayan dejado ningún hueco en Lucas. En el bolsillo de Lucas. Y listo. Perfecto. Las aguas del tiempo están en objetos claves. Pulido. Ahora. Brillante. Nada pasa. Yo doy a ti. Broche del coraje. El broche del coraje resultó ser el broche Franklin. Conseguiste el broche Franklin. Adiós. Adiós. ¿Por qué estará cubierto así el Mr. Saturn? Parecía como si estuviera cubierto o algo por el estilo. No, voy a seguir. Disfrazado. Se le nota. Lo disfrazado que está. Sí. Es más seguro de que vaya a perder la batalla. Pero ahí vamos. Vaya, vaya, vaya. Pero si son los carepuercos, el asilloso y el enmascarado. Los carepuercos están intentando entrar por la fuerza. Ah, y el enmascarado se cargó un arcilloso. Y ya llegamos. Y ya llegamos. Hora de pelear. El coronel carepuercos y sus secuaces. Ya sabía yo que tendría que pelear. De eso no hay duda. No, no, no creo que vaya. Y justo cuando estamos con pocos, vamos a lanzar una sprint a bomba a los carepuercos y Bonnie le tira otra, bueno, otra sprint a bomba. ¿Por qué no? Una bomba temporizadora. Toma, toma, toma. Escudos. Ah, pues sí, nos va a cubrir. Oh, oh. Esto se va a poner feo. Bueno, por lo menos no es el reflejo C. Sino el escudo. Vamos a atacar físicamente. No, vamos a tirar las sprint a bombas que por algo las compramos. Pues sí, ¿por qué no? Ah, sprint a bombas y lápiz cohete. Primero las mega zonas de sprint a bombas. Vamos a atacar con explosivos. Lápiz cohete. Lápiz cohete. a los carepuercos. Y Duster aumenta de nivel. Y Bonnie aumenta de nivel. Mmm, parece que algo va a pasar. Ese enmascarado me resulta familiar. El broche franking de Lucas reflejó el rayo contra el enmascarado. Hora de pelear. Y con la misma música de los... del frío de barrera y los cabezones morados. Vamos a... creo que sería una pérdida de tiempo usar escudos. Así que, en vez de eso, vamos a mejorar la defensa de todos. Digo, la fuerza de todos. Y a reducir la... bueno, por desgracia no tenemos... Vamos a mermar la fuerza del enmascarado. Aún quedan... explosivos por tirar. Vamos a robar escudos por si las noscas. En caso tal de que tenga un escudo. Sí, lo suponía. Lo sospeché desde un principio. Lápiz cohete. Ups. Y creo que debía haber usado esas habilidades para curar a... Bonnie. Bueno, llegó el momento de seguir. Vamos a aumentar la defensa del grupo. Mientras Kumatora... Le dará los... Los PP. Aunque... No sé si... Los tiene. Por desgracia. Ah, un momento. Aún queda apoyado a la plancha pa... Bueno, podría... Las... Pude... Y listo. Los ya. Terminé gastándolo en Lucas. Bueno, no pasa nada. Ya sabía que tenía los... Los PP. Y aumentamos nuestra defensa. Parece que Lucas ya tiene muy pocos PP. Así que toca atacar a lo bruto. Vamos a bajarle la fuerza. Y atacar. Porque eso es lo que te queda. Sé que hemos llegado con escasos PP. Acá. Ah, no me extrañe que me queden muy pocos. Y como no hay... Aguas termales aquí cerca. Pues para rematar. Rompe escudos. Ni que ya tenemos ningún escudo. No tenemos ningún escudo. Menos mal que no puse escudos. Porque sería una pérdida de tiempo. Uy, ese escudo. Este ataque es peligroso. Tengo que tocar. Un momento. Aún me queda... Vamos a atacar. Un momento. Tengo la... Tengo la... Esplinta bomba. Y... Bueno. Muerto la... Recibió daños graves. Y dos test. Ah... No me acuerdo. No se... Se me había olvidado que tenía apoyado la plancha. Bueno. No pasa nada. Toma. Vamos a seguir atacando con... Esplinta bomba. Mientras combatora... Va usando un... Ah... Aún le queda... Esplinta bomba. Bueno. Vamos a usar... Taza de vida pideos en... Bonnie. Y... Pollo de la plancha. En Lucas. O en el mismo. Sí. Ups. Eso estuvo cerca. Vaya, vaya. Lástima que no nos cura los... Pepe. Pero bueno. Peor sería nada. Lápiz coete. Ah, no. Esplinta bomba. Pollo de la plancha para la comatora. Y... Nada más. La frizz coete. Vamos a... Nivelar una... Pues sí. Sé que... Me voy a arrepentir de eso después. Bueno. Recuperar beta. Ah. La esperanza... Nunca se pierde. La esperanza es lo último que se pierde. Pollo al embargo. Chau. Señora. Pollo de la cruz. machine se pierde. Estamos en problemas Ese mascarado sí que está enseñando con Lucas Ahora nos tiene entre la espada y la pared Escarga eléctrica Lápiz cohete Otro lápiz cohete Nada más que hacer Lucas recibió un daño mortal Esto es malo Voy a olvidar qué documento la puede robar Sí Bueno, sigamos Veamos si con ese último golpe Ah no, parece que no hay esperanza Y perdimos Bueno, lo intentamos Y hasta aquí lo vamos a dejar Si les gustó, no duden en darle un pique like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no, compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos la próxima Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!